Aunque el entorno parece tranquilo en la comunidad costera de Yumurí, al interior varias medidas se toman para minimizar los daños que puede ocasionar el paso del huracán Irma por el Caribe. Esta zona es considerada una de las más vulnerables del municipio de Baracoa por la cercanía del mar a las viviendas y entidades estatales. Entre las acciones que se realizan se encuentran la protección de los medios pertenecientes a la escuela primaria, el aseguramiento de las cubiertas, la venta de productos de la canasta básica y el traslado de la población hacia lugares seguros. La solidaridad entre vecinos se hace patente. Mirleidis, quien ya acogió a más de 100 personas en su vivienda durante el huracán Matthew, ahora se prepara para recibir a los vecinos. Como somos los únicos que podemos brindar ayuda en este lugar, pues están las puertas abiertas para que todo aquel que quiera venir, aunque sea de pie, sentado, guarde su vida principalmente. El presidente del Consejo de Defensa Municipal, Tony Matos Romero, en recorrido por la zona insistió en la importancia de tener percepción del riesgo, así como velar por los bienes y cuidar las vidas humanas. La comunidad de Yumurí se encuentra a más de 20 kilómetros de la ciudad de Baracoa e históricamente ha sido afectada por los eventos climatológicos, lo que hace más importante a las medidas preventivas que se toman hoy para esperar a Irma. Rolvis Yacer, Inmabel Teirax Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.